No tengo tiempo, ¿por qué? No tengo tiempo, no sé No tengo tiempo para la MPP Necesito días de 40 horas o más Para darlo todo y no dejar nada detrás Faltan minutos, faltan segundos Estoy llegando tarde, el mail explota El móvil arde, el WhatsApp suena Mi tema favorito es mi ringtone Y ahora odio esa puta canción Nada es suficiente, el sistema lo asimila Todo y tiene hambre, miel para la reina Del enjambre, esto es crónica de abeja Obrera, zánganos mueren sin primavera Y en mi cabeza es diciembre Tengo que romper con lo de siempre para ir más allá Ser lo que tengo que ser y lo que será Será, hago lo que hago esperando Una oportunidad, créeme El dinero no compra la libertad Alquízalo al sumiso, al ignorante Sin mundo interior, mientras vuelve lo de antes Que mientras menos sabe, menos quiere saber Al emigrante, que sufre fuera y aún así no quiere volver Los lobos pueden ser lobos, ya no se esconden El poder por el poder, la agonía del hombre Moderno a tiempo para verlo por la televisión Y es que estás en paro, pero no se para el reloj No se para el reloj Créeme El dinero no compra la libertad Hago lo que hago Esperando una oportunidad No tengo que Dios, no lo sé Tengo visiones de un mundo sin ambiciones Sin distinciones, un mundo con dimisiones Un mundo con dimisiones, divisiones de grandes dimensiones Sin etiquetas ni definiciones, entre renglones Pero el tiempo no perdona por fuera y la gente llora Por el presente aquí y ahora Y el pasado colabora Es necesario recordarlo Porque olvidarlo lo empeora Y mientras tanto la agenda completa de cosas prescindibles Si nadie te mira te sientes invisible Y las palabras son material inflamable Cuando termina el día y no confías en nadie Nadie vive del aire, ni escapa al fraude Analfabetos o calificados que un laude no asumen ¿Qué pasará si no se unen? Nombres olvidados como fusilados En fosas comunes por el tiempo Que cambia por fuera y por dentro La desafección política en el centro de todo Odisea en el lodo para gente con talento Este es un mundo de mercaderes en el templo Donde los lobos pueden ser lobos Donde el lobby puede legalizar el robo Donde el robot es de carne y hueso Y piensa que piensa que cambiar tiempo por dinero es su recompensa Piensa que piensa Cambiar tiempo por dinero Es su recompensa Tiempo de lobos Tiempo de lobos Donde el lobby Puede legalizar el robo Tiempo de lobos Donde el lobby Y pide Y pide Y pide Gracias.